exclusivo todos debemos un día mirar para adentro para ver hay que mirar llevo más de dos intentos y no me puedo curar no me puedo curar para salir no hay que golpear si nunca fui bien recibido yo se que hago acá hoy me despido de todo todo lo que me hizo mal todo lo que me hizo mal yo quiero estar a la izquierda en el cero no me analices no voy a cambiar yo se que no siempre gana el que pega primero pero no sirve dejarse pegar que frágil es mi mundo de nuevo esa es la base de mi soledad que fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar sin poderte mirar sin poderte mirar yo quiero estar a la izquierda del cero no me analices no me analices no voy a cambiar yo se que no siempre gana el que pega primero no me analices tampoco sirve dejarse pegar yo se que no siempre gana el que pega primero yo quiero estar a la izquierda del cero yo no me analices no voy a cambiar yo se que no siempre gana el que pega primero no me analices no me analices no voy a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias!